Bueno, pues nos encontramos ahí mismo en un stand que nos encontramos aquí dentro de la Feria de Muestra de Armilla, en este Salón del Manga de Andalucía, y estamos encontrándonos aquí ahora mismo con una exposición de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Cuéntame. Sí, nosotros somos Saga 77, que nos dedicamos a recolectar objetos de la Guerra de las Galaxias, tanto de la primera trilogía como de la segunda y de... Y ahora de la tercera, ¿no? De la tercera, claro. Y además, aunque la gente se crea que la Guerra de las Galaxias no tiene que ver con la cultura japonesa, así tiene que ver, puesto que las posiciones de combate y demás ropajes están basadas en la cultura japonesa. ¿Qué es lo que suele preguntar o más la gente cuando se acerca a este stand? Pues básicamente se impresiona porque nadie se espera ver en un Salón del Manga objetos de Star Wars, ¿no? Y además son de difícil colección porque muchas veces no se sabe dónde se puede conseguir y la verdad es que es bastante laborioso. ¿Qué es lo que le suele llamar más la atención a la gente? Cuéntame. Pues sobre todo el tema de las espadas en la serie de los trajes y demás. Están viendo ahí varias, ¿no? Claro. El casco de Vader, tenemos armaduras y tal. Ahora mismo no las tenemos, no tenemos a los socios con las armaduras, pero es lo que más ha sido impresionado. Bueno, cuéntame, ahora con el... no veas la expectación que hay ahora con la nueva trilogía, ¿no? Sí, la verdad es que ahora hay bastante expectación, tenemos bastante trabajo, no nos dejan de llamar. Nosotros somos una asociación de Sevilla y bueno, venir para acá para Granada, pues imagínate, son dos horas y media de viaje, pero la verdad que ahora nos están llamando de bastantes sitios y tal. La gente está reviviendo el espíritu de Star Wars. ¿Qué es lo que... qué pieza de las que tenéis aquí expuesta es lo que le suele gustar más a la gente, aparte de las espadas? Por ejemplo, el casco de Darth Vader supongo que llama también. El casco de Darth Vader, además es una pieza única, puesto que está firmada por el mismo actor que hizo la Guerra de las Galaxias. Es del mismo molde que el primer casco, porque el primer casco se rompió y es casi una pieza única que es de coleccionista y la verdad es que eso impresiona bastante para la gente que sabe del tema. Bueno, ¿y qué le diría a la gente que son, que les gusta la Guerra de las Galaxias y quieren ponerse en contacto con ustedes, con vuestra asociación? Pues que nosotros somos Saga 77, una asociación de Sevilla, que nos pueden encontrar en Facebook y que si nos encuentran en Facebook y se ponen en contacto con nosotros estaremos encantados de acudir donde sea. Pues ya estáis viendo, señores, que el espíritu de la Guerra de las Galaxias todavía sigue y hay aquí gente, incluso asociaciones, que se asocian para recopilar, como vamos a ver ahora, objetos de la Guerra de las Galaxias. Vamos a verlo un poquito aquí por encima, porque ahí estamos viendo a algunos de los personajes, como estáis viendo. Las espadas láser. Como estáis viendo, suena inclusive. Y aquí estáis viendo otro objeto. Como estáis viendo. Pues nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo suscribirse al canal Sete Fernández y si tenéis alguna duda podéis comentar aquí en los vídeos, aquí abajo, de los vídeos que estamos subiendo hoy aquí desde el Salón del Manga de Andalucía. Seguimos. Gracias. Gracias.